En este video trabajaremos la pieza A Rodar Mi Vida que viene en la página 25 y tenemos la introducción que es parte del coro el tema es el siguiente se repite el bajo va a acompañarnos de la siguiente manera las notas que estamos usando son Sol que lo tenemos en la cuarta cuerda, tercer traste y Do que está en el tercer traste de la tercera cuerda y usamos un Re que es el quinto traste de la tercera cuerda entonces lo que trabajamos, repito una vez más entra el tema donde vamos a usar solamente vamos a agregar la nota del A entonces se toca de la siguiente manera se me hacía tarde, ya me iba cambia, siempre se hacía vamos a un la tarde en la ciudad y rematamos en un rey y regresamos a Sol cuando me di cuenta estaba vivo y vamos a finalizar el verso vivo para siempre vivo para siempre de verdad esa es la sección de versos se repite otro verso de la misma manera y pasamos al coro que es igual que la introducción y vamos a un do y vamos a sol y vamos a rey se repite el sol y se repite la parte de la introducción que es igual al coro entonces esta página la vamos a trabajar de esta manera y es la página 25 a rodar mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ?...